Cenicienta 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 La de larga cabellera Y zapatos de cristal La del alma entristecida Y mirada ángel y calvio Realizado sus sueños En una noche triunfar Cenicienta De ti aprendí Cómo soñar Y encontré razones Para esperar Con inocencia Con esperanza y con fe Hasta un milagro Todo se puede alcanzar Cenicienta El cielo A ti te dio una señal Y conociste la belleza Del rosal Porque bebiste en un Caliz de amargura Para después llevar la Corona real De no Serena Tienes Corazón El Caliz de amargura Caliz El Corazón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A la pienta y humillada, tu fría triste y resignada, te pusiste a llorar, pero un hada protectora de espíritu maternal, acampo a tu alrededor porque te quería ayudar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.